Primero, familia en la provincia de Jujuy con vientre subrogado, pero toda esta felicidad tiene un trasfondo, tiene un proceso. Y es por eso que compartimos en este Día del Abogado justamente a quien es abogada especialista en familia, pero en ese momento fue la jueza que estuvo en toda la causa, la doctora María Julia Garay. Doctora, gracias por estar hoy acá y feliz día. Bueno, muchas gracias Maru. Bueno, hablábamos de esto, ¿no? De que hace muy pocos días se hizo viral la felicidad de esta familia con una historia poco común o inusual en la provincia de Jujuy. Fue la primera, marcó un precedente. ¿Cómo empezó todo? El proceso empezó como cualquier proceso judicial. Yo veía, observaba que en las otras vocalías entraban juicios pidiendo subrogación de vientres y los rechazaban, como decimos los abogados, inlímine. Que se rechazan sin tratar, sin estudiar. Entonces, me empecé a pensar que en cualquier momento yo iba a tener un caso y empecé a investigar. Y todos sabíamos que cuando se discutió el Código Civil y Comercial no se aprobó la subrogación de vientres porque había divergencias entre los diputados. Pero yo había visto que ya había fallos en otras provincias de subrogación de vientres. Pero venían complicados porque había problemas a la hora de inscribir los bebés, había problemas a la hora de pedir licencias, había problemas con el tema de la cobertura de la obra social. Una serie de cosas que rodean el nacimiento de un niño. Entonces, con los chicos, con un equipo, porque yo se trabaja en equipo, los jueces no trabajábamos solos. Yo tenía un hermoso equipo en la vocalía 5 del Tribunal de Familia. Y empezamos a trabajar, a leer debates parlamentarios, a ver cuáles eran las inquietudes de los diputados. Y cuáles eran los problemas que se presentaban con las sentencias que ya se habían dictado en el país. Y entonces, cuando recibimos nuestro caso, aceleramos el estudio porque veníamos tranquilos. Y nos pusimos a ver qué es lo que teníamos que cubrir. Y nos sirvió mucho de base el debate parlamentario. A ver, cuáles eran las divergencias que había entre los diputados. Por ejemplo, qué pasaba con la vida sexual de la mujer que iba a subrogar su vientre. Qué pasaba con su alimentación. Los permisos en los trabajos. Los permisos en los trabajos. Todas estas cosas. Entonces, en realidad no nos importaba mucho cuál fuera la opinión de los papás con voluntad procreacional, que así se llama, y de la mamá subrogante. Lo que nos interesaba era que las opiniones fueran coincidentes. O sea, que no hubiera discusión entre ellos respecto a estos temas. Y debo decir que son todos trabajos en equipo, ¿no? Porque nadie hace nada solo. Esta pareja ya había consultado con un equipo médico, el doctor Surueta, el doctor Montenegro, que tienen su consultorio en Ramírez de Velasco, que se especializan en fertilización asistida. Así que los médicos estaban preocupados porque la provincia no permitía esto o no se hacía lugar a los pedos de autorización de subrogación de vientre. Así que cuando tomamos el caso, investigamos todo esto, qué opinaban la pareja con voluntad procreacional, la mamá subrogante, los hijos de la mamá subrogante. Claro, que entiendan que el bebé que lleva a mamá en el vientre no va a ser su hermanito. Exactamente, lo entendían perfectamente y estaban muy emocionados porque ocurre que nosotros en general nos mantenemos en posturas antiguas que no responden a los requerimientos sociales actuales. Y los chicos, por ejemplo, tienen muy claro qué es lo que hace falta hoy. Entonces, la audiencia con los chicos realmente fue preciosa porque los chicos tenían todo muy claro. Estaban emocionados con este acto de amor de su mamá que iba a ayudar a la tía a tener un bebé, que ellos iban a ver cómo era el proceso de una mamá embarazada, que si no, no lo iban a ver. Entonces, tenían claro que no era su hermanito, o sea, estaba todo en orden para hacer lugar. Ahora, doctora, ¿cuánto tiempo llevó ese primer proceso? Porque bien que los tiempos se van a alargar porque fue una primera visión de lo que fue, pero ¿cuándo comenzó hasta ahora, hasta 2024? Bueno, el proceso judicial empezó en 2021 y terminó en 2021. El proceso de la familia fue mucho más largo porque primero son las consultas médicas y después de la autorización judicial, bueno, la implantación del embrión a veces no da resultado en la primera vez, tiene que haber una segunda, una tercera vez. Entonces, la sentencia se dictó en 2021 y el bebé nació en 2024. Ahora, la sentencia que ustedes dictaron, que usted dictó, obviamente sentó un precedente en la provincia de Jujuy. ¿Ha tenido más consultas, curiosidades? ¿La gente la ha hablado después de esto? Me consultaron muchas personas, pero bueno, yo no soy abogada particular, entonces quedó abierto el precedente. El modelo de sentencia, porque los abogados, los jueces nos manejamos con modelos de sentencia, quedó hecho porque está prevista incluso cómo tiene que ser la inscripción en el registro civil, cómo se tiene que oficiar al registro civil. Entonces, la sentencia dejó todo previsto, qué pasaba con la obra social, con la licencia, con la cobertura médica, cómo iba a ser la inscripción. Me quedan dos segundos. Lo único que puedo preguntarle es, ¿qué pasa con la obra social? La obra social cubre la maternidad subrogada, obviamente, y los papás tienen la licencia, los papás procreacionales tienen la licencia y la mamá de vientre subrogante también.